Sí, pues ya no sé. Hay varias informaciones allá. Vamos con más información porque te quiero comentar... No, para nada. La policía intensifica los controles en la zona bancaria de Manta luego de que un hombre logró evadir el disparo de Sacapintas. Tras el hecho de que la policía reforzó el contingente de uniformados y hace un llamado a la población para pedir custodia gratuita para el traslado de dinero. ¿Usted pediría custodia gratuita? Que vengan todos los policías para que sepa que va a sacar un billeto. Pero es que ese es el traslado de valores. Pero si a los policías les disparan. A los policías les churran. Y es que si no pides el apoyo policial también te roban. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver mejor. Ya vamos ahí. Ese vestido rojo, ese pantalón rojo. El ataque de Sacapintas en el centro de Manta quedó registrado en videos a aficionados. Un hombre fue disparado por delincuentes después de salir de una entidad bancaria. Tras este hecho se reforzaron los operativos de control y presencia policial en la zona bancaria de la ciudad. En las calles aledañas se encuentran realizando trabajos en las vías. Por este motivo es el fácil acceso de las motocicletas y permiten el cometimiento de los actos delictivos. El tema genera preocupación en la población que pide que se siga trabajando en la desarticulación del crimen organizado y otros delitos que contribuyen a la inseguridad. Por más policías que haya, por más militares, si no se combate el narcotráfico, no se llega a saber el lavado de dinero por la UAFE, entonces, ¿de qué seguridad vamos a hablar si no hay la seguridad jurídica? En la avenida 2, donde funcionan varias entidades bancarias, se mantendrán los operativos para brindar más seguridad a este sector. Por eso la Policía Nacional está brindando presencia policial en el sector, se ha designado unidades motorizadas en el sector, de la misma manera se encuentra realizando las unidades del sector patrullaje preventivo. La Policía hizo un llamado para que quienes acudan a las instituciones bancarias a retirar altas cantidades de dinero soliciten custodia gratuita a la Policía Nacional. Invitamos a la ciudadanía a que pueda hacer uso del traslado de valores, llamar al 911 para poder colaborarles en los traslados. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Guente Delgado.